muy buena gente que tal estáis bueno hoy vamos a cazar a un barriot y vamos al lío ya lo tengo todo preparado ya me he preparado ya he comido así que vamos al lío este ya es un monstruo ya antiguo muy muy chulo a mí me gusta mucho este este monstruo y lo sufrí cuando salió vamos a ver la intro ráfaga de dientes gélidos perfecto vamos allá pues este monstruo cuando salió por primera vez no recuerdo en qué monstruo antes fue pero cuando luchabas con él a solas sólo un personaje o sea yo contra él ni gatos ni perros ni nada dónde está está en el medio vale era un dolor de cabeza muy grande pero muy grande era súper rápido pegaba sin parar era un desafío era realmente un desafío este este monstruo te sacaba de tus casillas fácilmente bueno ahí lo tenemos guapísimos un diente de sable que vuela es muy grande no sé si es porque nos ha salido grande o porque realmente es grande vale siempre ha sido grande hostia que rápido la armadura que tenemos es que mirad lo que nos quita ya nos ha quitado un poquito más por lo más seguro que seamos débil a hielo tenemos la plaga de hielo puesta no tampoco nos afecta mucho a ver si le podemos romper un poco los dientes me ha acercado demasiado la estética de nargacuga no me ha tirado no me ha tirado me ha tirado bastante rango no que te me paralizas hostia vamos a ver es que no sé ni lo que estás haciendo ¿me paralizas ya? es resistente al paralisis ¿o qué? vale ahí estamos vale roto los colmillos vamos a intentar ir a por la cola eso va a ser más difícil joder se ha apidado Dios que rápido es ¿no? o sea ni un salto he ido hasta allí madre de Dios a ver si le podemos romper la cola estaría bastante bien esto ya es un este monstruo este monstruo es un nivel más un poquito más difícil o la cola o a ver si le puedo romper la carita es esta bueno sin duda este monstruo es el monstruo que más vida ha gastado hostia también me acuerdo de esos ataques hombre hemos tenido en el wall también a última hora hay niegrito ahí estamos guerra rota vamos a por la otra si se la rompimos si no si se la rompimos también se va a caer ah se la hemos roto ya como se estaba recuperando ah que pena bueno pues solo nos queda la cola es un poco más complicado pero con todo lo que se mueve vale ahí estamos bien hemos roto todo si rompimos bueno es que también estamos en en Ardea es que yo creo que las misiones de Ardea son demasiadas demasiadas fáciles no se como será en en las misiones de de gremio jugando solo me refiero no se si sea un poco más difícil vamos a quitarme un poquito más de daño una garra una garrita vale vale una garrita que tenemos aquí un bicho trampa bueno pues vamos a tirar eso también ay que está comiendo qué maleducado estás comiendo mi trampa tengo el gato que envenena me parece que era pero es que no que envenena el cabrón ay te pillé vamos a afilar y vamos a montarlo a ver dónde lo tiramos vamos a tirarlo por aquí vale menos mal que tenemos el cable bicho no y me mató y me mató bueno la verdad es que no me siento ni mal porque me matan porque me han matado es la segunda vez que me matan todo el juego hombre Monster Hunter siempre ha sido un juego difícil vale pues vamos a atajar me lo he atajado por ahí en medio pero es que es tan largo la pared es tan larga que bueno prefiero hacerlo por aquí y ya está otra vez no me grite es que no puedo evitarlo ahora vale vale está a punto hostia hostia está a punto ya de morir ah el hielo afecta al cable bicho se le caiga más lento antes afectaba la resistencia ah pues mola vamos a echar combo largo mi gato pone esto lo que hace es quitarme las plagas que va súper bien y te me mueres ya ¿a que sí? si le doy claro un combo más un combo entero tiene que ser un combo entero bueno pues no pero más o menos estaba por ahí la cosa si yo iba a hacer el combo entero a lo mejor lo mataba justo cuando lo digo bueno te doy mis ay que coño que no corto la cola ¿dónde estaba la cola? ¿dónde estaba la cola? no me acuerdo ¿me corto la cola? es que no me acuerdo ya estaría por aquí ¿o no? ¿dónde era? no ya no me da tiempo es que no me acuerdo dónde dónde estaba este antes no me acuerdo va pues perdió ahí la cola no me acuerdo si la ha cortado no creo que no pero bueno como se están despistados no es la primera vez que me pasa creo que tampoco a todo el mundo creo que me ha pasado nomás de una vez vale ha aumentado la shiva ha aumentado el nivel bueno pues como siempre no decepciona a este monstruo es un nivel un poquito más difícil pero es que duran muy pocos o sea duran muy pocos los monstruos vamos a ver las armas que tiene vamos a ver espada de escudo si tiene algo algo de hielo no esta es la bombi barriot si pues tiene tiene arma de hielo así que me la haré de fuera de cámara obviamente la farmaré de fuera de cámara estoy farmando todas las almas que puedo me la farmaré tiene afinidad 30% y tiene un poquito de verde no está nada mal y la otra mejora no creo que salga la otra mejora más para adelante y con la musa también tengo también de hielo con un 20% de afinidad y recuperación de resistencia plus recuperación de salud pequeña y afinidad plus mmm interesante la habilidad frenesí bueno de ataque y más bueno de afinidad pues bastante interesante esta arma y esta también tiene lo mismo el bromo frenesí tiene lo mismo y pues muy interesante la verdad me gusta bueno espero que también a vosotros os ha gustado el vídeo ya sabéis que un like un comentario y un y suscriptor ayuda muchísimo tenéis en la descripción dos maneras de apoyar el canal y nada dicho esto me despido espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta